¡Vamos a darle un aplauso al Señor de gratitud, hermano! Y acuérdense que seguimos adorando a Dios, ¿están escuchando bien, hermano? ¿Están entendiendo lo que se está cantando? Acuérdense que la fe viene por el oír, no por el dormir, ¿amén? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar otro que viene por ahí. ¿Tienes el orden ahí, doctor? El camino del Evangelio, creo que se llama eso. Por el camino del Evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder que va derramando Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo un pecador Y hoy sirvo a Cristo ¡Ando! ¡Aleluya! Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy Cristiano Evangelio No me avergüenzo, no No me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en su mano mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y aquí afuera el dolor Aleluya la 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 aunque ande en valles de sombras de tu eres y yo sé que a mi lado tú estás librándome del mar porque en tu mano voy Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Obra milagro estos pueblos padres! ¡Levanta ministerio fuego! ¡Entra de poder! ¡Entra a Dios! ¡Dios! ¡Venga! 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 ¡Aleluya! Señor Donde quiera que voy diré Que soy Soy cristiano evangélico No me avergüenza o no No me avergüenza o no Porque es poder de Dios Señor Dame fuerza Para seguir Señor En tu mano mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echa por el temor ¡Aleluya! La 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 Y trándome del mar, y trándome del mar, porque en tu mano voy, aleluya, la, 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 la. Por el camino de él y el angelio voy caminando, y voy sintiendo el poder que va derramando. Siento la mano de Dios sobre mi vida, y voy sintiendo el poder que va derramando. ¡Gloria a Dios! No me avergüenzo el evangelio porque es el poder de Dios. Obra milagro, Señor, en esta noche. Vamos a estar ese canto entre todos, más allá del sol. ¿Cuántos tienen ese hombro allá arriba? Vamos a cantarlo entonces, vamos a cantarlo entre todos, ¿ven? Todos los que crean, los que estén seguros, que tienen ese hombro allá arriba. Cantemos ese canto entre todos los que se lo sepan. Ustedes me siguen, yo lo voy siguiendo, te lo muestro. Aunque en esta vida no tengo riqueza, Tenga ya la gloria, tengo una mansión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papalco! ¡Gracias! Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un lugar De un arte y un lugar Más allá del sol Otra vez, hermano, más fuerte Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un lugar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo voy caminar Más allá del sol Más allá del sol Sonando Mi bendito grito Más allá del sol 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 Adore a Dios, hermano Oh, espíritu de gracia Que a los que no se sienten En esta noche Los que están enfermos Los que están en lucha y pruebas Los que tienen peticiones Más allá del sol 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Va gritando... ¡Mamá! ¡Gloria a Dios! Mucha gente... No hay salida... Es la gran tribu... Es la gran tribu... ¡Aleluya a Dios! Soy un grito... Un lamento... Un lamento... Una joven... Uno dice... De una nave... Mucha gente... Y cuando yo... Salve... 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 Dios... 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 Un anuncio... Otro... Yo... 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 echan para cuarenta mil cosas. Y ahora está Julana que nos viene a cantar un especialito. Marita, vente, chica. Cántate un especialito. Y aquella por allá le dice, hermano, no traje el cuaderno, no lo traje. Bueno, Juanito, vente para acá y cuéntate un testimonio. Barón, hoy no estoy preparado. Y el predicador ahí echando fuego, con el predicador ahí al lado, ellos buscando testimonio y buscando aquello. ¡Pasa de una vez, chico! ¡Rompe la rutina del diablo! ¡Deja que el poder de Dios parta las cadenas del demonio! ¡Entre de una vez! ¡Amén! Esos cultos, mi hermano, que se están dando. Por eso es que el diablo ha ganado ventaja en muchas iglesias. Por eso es que el diablo ha tomado ventaja sobre muchísimos hermanos, sobre muchas iglesias. Porque están llevando la iglesia de Cristo, la iglesia del poder de Dios. La están llevando a una rutina, los coritos, las cantaditas, las oraditas y para la casa. Y usted ve la gente cuando sale de la iglesia, parece que están llevando un entierro, desanimado, arrastrando los pies. Imagínese usted, esa es la iglesia del poder. El diablo está ganando mucha ventaja sobre muchos hermanos, muchas iglesias, porque han descuidado la vida espiritual. Y en vez de estar pendiente de cómo se salvan las almas, de cómo Dios obra en la iglesia, de que Dios añade a la gente a la iglesia, en vez de estar pendiente de las cosas que son como es, están pendientes del chisme, del lío, que fulana se cortó un pedacito de pelo, fulana tiene una media más larga que otra, fulano, mira, yo lo vi el otro día que estaba así, fulanito está asado, fulana, mira, uy, si yo te cuento, dicen algunas personas, y se inventan cada disparate, y se inventan cada chisme, cada lío, y así se está perdiendo el tiempo dentro de la iglesia de Cristo últimamente hermano, mientras que las almas del diablo cada día se las lleva a la perdición, miles y miles de personas cada día de infierno, y la iglesia de Cristo en vez de estar en el fuego, en la candela, salvando, orando, predicando la palabra de Dios, comiéndonos unos con otros estamos, inventando líos a cada rato, yo no sé si aquí llegó la bola esa que yo que me había muerto, aquí no se enteraron que yo estaba muerto, no sé quién inventa tantas cosas, la gente para inventar, mi hermano, mira, cada cosa le añaden y le quitan y le ponen, si hay una persona, si hay alguna mujer que dice que la vieron con un vestido negro, en la otra cuadra dice que andaba con un negro, ya no andaba con un vestido negro, sino que andaba con un negro, y yo no sé cómo es posible que inventen tantas cosas, tantas tonterías, tanta falsedad, porque el diablo eso es lo que quiere, que la iglesia de Cristo esté ahí enrutinada, comiéndose uno con otro, mientras las almas se pierden, hermano, lo que necesitamos es el poder de Dios, ya tenemos bastantes murmuraciones, líos y problemas, ahora necesitamos un pueblo nuevo, un pueblo que se dedique, no a hablar de los demás, sino a predicarle a los demás, a predicar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a tener culto de poder y de gracia, ¿cuántos dicen amén? Ya está bien así, chicos, ya está bien de tanto lío, si usted quiere infiltrarse en los líos y en los problemas, esos asuntos suyos, el diablo lo encadena rápido, pero si usted quiere vivir una vida de poder, una vida de gracia, deje que Cristo entre con poder en su vida, deje que el poder de Dios entre de los pies a la cabeza, y cuando el poder de Cristo entre en su vida, se rompen las cadenas del diablo, se caen los frutos de la carne, el pecado y la malicia que impide ver la gloria de Dios, se cae toda esa malicia cuando entra Cristo y entra una vida de poder, una vida de gracia, de tal manera que usted está en la iglesia y está alabando a Dios, y cuando el diablo quiere atacarlo y quiere encadenarlo, el espíritu de Dios que está en usted, que es más poderoso que el que está en el mundo, le da autoridad, lo reprende, y sigue una vida libre, una vida de gracia, una vida sin ataludas, una vida de alegría, aunque no tenga donde caerse muerto, porque usted tiene lo más grande, la gracia de Jesucristo, ¿cuánto dicen a mí? Ya está bien chicos, porque hoy en día lo que se está viendo es mucha bomba y poco chicle, mucha gente que habla bonito, hay algunas iglesias que parecen universidades, escuelas, en vez de ir con la Biblia hay que ir con cuadernos, lápiz, sacapuntas, y en vez de adorar a Dios lo que estamos pendientes ahora es cursillos, cursillotes, y cursillistas, y acrellitos, y seminarios, y seminaritos, y hoy en día es cuando estamos en una época en cuanto más seminarios se ven, en cuanto más enseñanzas se ven, en cuanto más institutos se ven, y cuanto más cosas de escritura se ven, pero es cuando menos se ve la bendición de Dios, en la época adelante, en la iglesia primitiva, usted sabe cuál era el seminario, un león detrás de usted, o Nerón el diabólico, eso con una espada, tratando de quitarle la cabeza a los cristianos, ese era el seminario, y se veía la gloria de Dios, dice la Biblia que los enfermos los ponían por la calle, calculando que Pedro cuando pasara por ahí, la sombra de Pedro le pasara, y con la sombra quedaban sano, con la sombra de Pedro, imagínese usted, ahora uno se le tira arriba y todavía siguen enfermos, y todavía siguen ahí, con la misma dolor, la misma malicia encima, porque no se ve el poder de Dios, se ven ataduras, yo no sé si estamos, ¿cuántos están de acuerdo con él? será que lo he visto esto de yo nada más, o con usted no han visto nada, hermano, esto es feo lo que se está viendo, una clase de frialdad, una hipocresía, hay gente que son más hipócritas que un saludo de migración, y están dentro de la iglesia, gente que aparentemente son cristianos, y eso es mentira, y hermano, por eso necesitamos el poder de Dios para no ser engañados en estos tiempos, se ha metido un demonio dentro de la iglesia, y está transformando la doctrina de santidad, por doctrina rara, hay una doctrina rara que se está infiltrando en la iglesia, que dice que usted puede hacer lo que le da la gana, y de todo modo es salvo, puede hacer lo que le da la gana, y dice, y de todo modo es salvo, es una doctrina del demonio, la Biblia dice, mirad fuerte, que no descuidéis una salvación tan grande, porque si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, tampoco nosotros escaparemos, si Dios no perdonó a su pueblo que lo sacó de Egipto por la mano, y los que se rebelaron quedaron en el desierto, tampoco escaparemos como nosotros, hay que mi hermano buscar el poder de Dios en este tiempo, porque cada día hay más doctrina falsa, hay más malicia, hay más ataduras del diablo, hay más desastre, y solamente con el poder de Cristo podemos vivir una vida de libertad, ¿cuánto dicen a mí? Y los amigos que nos visitan en esta noche, yo no he hablado de religión, yo he hablado de que el hombre puede estar en peligro, el hombre está en peligro de estar atado de demonios, espíritus inmundos, seres espirituales de maldad que habitan en el aire, todo aquel que no tiene el poder de Dios, está en peligro de estar atado por demonios, seres de maldad que pueden habitar el hombre, y lo atan con cadenas de pecado, y solamente Cristo puede hacer algo por ti, y oye bien, dentro de la iglesia, gente que dice gloria a Dios y aleluya, y están atados y encadenados, ahora pues no hablemos de lo demás, la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿qué será de aquel que no obedece el evangelio de Cristo? Así que en esta noche yo quisiera hacer una oración, ¿cuántos entendieron? No vamos a hablar mal, el asunto está claro, solamente con poder de Dios podemos vivir una vida de bendición, yo quisiera hacer una oración en esta noche por aquellas personas que quieran ser libres de toda atadura, de todo espíritu inmundo, libres del pecado, si en esta noche hay gente que quiera reconciliarse o entregarse a Cristo por primera vez, vamos a hacer una oración, esto es un momentico nada más, un par de minutos nada más, un poquito de silencio ahora, todo aquel que en esta noche quiera hacer una oración de fe y quiera reconciliarse con Cristo, entregarse al Señor por primera vez, ahí mismo donde usted está, cierre sus ojos y diga conmigo esta oración, si usted se va a entregar a Cristo por primera vez o se va a reconciliar, aquí no hay mucho espacio para que usted pase, ahí mismo donde usted está, Dios lo conoce, esta es la oportunidad que Dios te ha dado, queda libre en esta noche de todo pechado, de toda malicia, de toda atadura si tú recibes al Señor, ahí donde tú estás, los que se van a entregar a Cristo y los que se van a reconciliar con el Señor, digan conmigo esta oración, Señor, yo me arrepiento, siganla duro que se oiga, yo me arrepiento de todo mi pecado porque sé que soy pecador, perdóname Señor, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, recíbeme Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ahora todos nosotros vamos a orar por aquellas personas que han hecho la confesión de fe, yo no lo he visto, pero usted sabe quién es, usted se conoce, Padre, en el nombre de Cristo, tú conoces los que han declarado tu nombre en esta hora, te rogamos por ello, nosotros lo declaramos libre de toda atadura y toda enfermedad, libre Padre los declaramos, obra Padre, recibelo, sánalo, libértalo, séllalo con tu santo espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Ahora vamos a orar por los que están enfermos, los que están tristes, Robert, doctor, ahora sí, hay una pista ahí, la que pusiste primero, la primerita que pusiste, pero está bien, suéltale esa también, vamos a adorar a Dios, adoremos al Señor, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué recuerdas tu vida pasada? ¿Por qué recuerdas tu vida pasada? Olíralo, 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 Olíralo. Y el Señor te perdonó, tus regalos en el infierno, en la sangre de Jesús. Y si el diablo viene a ti Alegir de nuestra verdad Por el bebé de Regulí Alegir de su Alegir de su Y si el diablo viene a ti Alegir de su Alegir de su Señor y orde de ti La sangre de Cristo Corrimpia de todo pecado Corrimpia de toda enfermedad Thank you, Lord Oh, gloria a Dios Jesus Jesus Río 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 Gracias por ver el video.